Estás escuchando Estrategia Talks, el podcast del emprendimiento digital. Entrevistamos a fundadores de startups y actores del ecosistema digital para visibilizar sus historias y estrategias de mercadeo, desarrollo de productos, crecimiento, aceleración, éxitos y aprendizajes más relevantes. Ahora también puedes encontrar nuestros episodios en el sitio web www.estrategia.co barra podcast. Con ustedes, nuestro anfitrión, Oscar Durán. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un episodio de Estrategia Talks. Hoy estamos con Lina Marcela Parra. Lina es la directora de Ascenso, una plataforma de crowdfunding que además salió de un intraemprendimiento de la Bolsa de Valores de Colombia. Así que Lina, muchísimas gracias por estar en Estrategia Talks y bienvenida. Hola Oscar, muchas gracias por esta invitación y felices de poder contar nuestra historia. Súper. Lina, cuéntanos un poco de tu trayectoria, de tu historia. ¿Cómo llegas a Ascenso? Pues mira, la verdad yo trabajé 10 años en equipos de riesgo de crédito, en dos bancos, dos de los bancos más grandes del país, y en un fondo de pensiones, y desde allí tuve la oportunidad de entender cómo era que se analizaban y cómo, desde el punto de vista del inversionista y del banquero, cómo se entregaban los recursos a las compañías. Y uno, digamos que desde ese punto, tiene una responsabilidad sobre el manejo de los recursos de los terceros, que permite que muchas veces, pues, no tenga la visión completa de poder saber cómo una compañía se aproxima a una entidad financiera buscando los recursos. Posteriormente, digamos que tuve la idea de cambiar un poco ese perfil profesional que tenía y me uní al equipo de Impulsa Colombia, donde trabajé casi cuatro años, liderando las estrategias de financiamiento para emprendedores en etapa temprana y empresas con componente altamente innovador. Y ahí tuve esa oportunidad de conocer la otra cara de la moneda, de conocer a los empresarios, de cómo, de alguna manera, a veces cuando no tenemos la oportunidad de acceder a los recursos en ese momento preciso para sacar una buena idea adelante, para ese capital de trabajo que definitivamente en un momento es el punto de quiebra entre mi compañía sigue o la compañía, pues, desafortunadamente se quiebra. Tuve esta visión como de la oferta y la demanda de los recursos y sabía que había brechas que necesitábamos cerrar. Entonces, desde Impulsa, pues, trabajamos como en la generación de esas brechas y estando en Impulsa tuve la oportunidad de conocer esta iniciativa que estaba liderando la bolsa. Y, bueno, pues, aquí terminé liderando este equipo de personas que hoy en día, pues, están sacando adelante la primera plataforma de crowdfunding financiero del país. Qué interesante. Y entonces llegas a la bolsa y llegas a Ascenso. ¿Y qué es Ascenso? O sea, cuéntanos un poco como de esa historia de Ascenso, ¿no? Uno a veces pensaría que este tema del crowdfunding por ser tan nuevo, entre comillas, en nuestros países latinoamericanos, pues, como que está destinado para las startups, pero llega a la bolsa Valores de Colombia con una solución de crowdfunding. Entonces, un poco cuéntanos qué es Ascenso en Colombia. Pues, mira, realmente Ascenso nace, es una idea que nace desde hace ya bastantes años en la bolsa, pues, incluso desde antes que yo me viniera al equipo de la bolsa, y nace como fruto del presidente y algunos miembros del equipo de preguntarse cómo el mercado de valores de alguna manera también podía solventar esas necesidades de financiación para los pequeños y medianos empresarios. Pues, porque todos conocemos que, primero, Colombia es un país de pines, ¿sí? El 90% de nuestro tejido empresarial son pequeñas y medianas empresas, que además generan 8 de cada 10 empleos en el país, y que necesitamos de alguna manera empezar a cerrar esas brechas de acceso a financiación, porque cuando uno se sienta a hablar con los empresarios, definitivamente todos dicen que si bien, pues, el sistema financiero ha hecho un ejercicio grande de irrigar recursos hacia este segmento empresarial, pues, siguen habiendo brechas muy grandes de acceso a financiación, sobre todo para empresas con algunos componentes distintos, empresas altamente innovadoras, empresas basadas en tecnología, e incluso muchas empresas de negocios muy tradicionales, pero que a veces no pueden acceder a esos recursos en el momento que los necesitan, y lo que te decía, es ese punto de que ver entre, es el momento y es ya cuando se necesitan los recursos, y si no es ya, pues, en uno o dos meses una empresa puede desaparecer. Entonces, este grupo de personas empezaron a pensar cómo se podía llevar esa estructura enorme del mercado de valores hacia los pequeños y medianos empresarios, y nos dimos cuenta en todo ese análisis, que al final del día, pues, no necesitamos inventarnos la rueda, ni necesitábamos hacer cosas súper raras y diferentes, sino que el crowdfunding es una industria que ya lleva dos décadas en el mundo, y que es lo que más se asimila a un mercado de valores en una versión súper, súper simplificada, en donde tú estás proveyendo de una infraestructura tecnológica que permite conectar la oferta y la demanda de recursos, y que al final lo que hace es eliminar muchas de las barreras que hoy en día no estaban permitiendo a los pequeños y medianos empresarios ingresar al mercado de valores, y era la estructura de la intermediación y los distintos agentes que hay para llegar al mercado principal. Porque cuando tú estás buscando grandes sumas de dinero, pues, digamos que toda esa cadena de los intermediarios hace sentido, pero cuando estás buscando 100, 200, 500 millones de pesos, pues, toda esa estructura no hace ningún sentido porque terminas pagando más de lo que estás terminando de conseguir en el mercado. Entonces, era cómo logramos eliminar esas barreras y al final del día proveer un mercado sin intermediarios donde se pudieran conectar. De una parte, personas, o sea, inversionistas, personas naturales o jurídicas que hicieran apostar el crecimiento a las empresas colombianas, y por otra parte, empresas que estuvieran buscando esos recursos y que estuvieran súper dispuestos a exponerse, que creo que es una de las cosas y una de las barreras grandes que elimina el crowdfunding, y es, tradicionalmente somos muy celosos en Colombia con la información, no nos gusta compartir mucho. Entonces, una de esas cosas grandes que debíamos derrumbar era el compartir la información, contar de qué se trata mi proyecto, compartir mis estados financieros, mi cámara de comercio, quiénes son los socios, o sea, de abrir la información de mi compañía, y con eso, pues, convencer a que las personas apuesten al crecimiento de mi compañía. Eso es muy interesante, eso último que acabas de decir, porque normalmente, efectivamente, el emprendedor es como muy celoso, bien sea con su idea o con sus cifras, las cifras de venta parece que no se pueden compartir con nadie, y pues, efectivamente, un mecanismo de financiación como estos, pues, casi que obliga a que te tengas que abrir, tanto en idea como en cifras, números, proyecciones, y un poco como la estrategia del negocio. ¿Cómo ha sido ese proceso? Digamos, cuando uno se imagina una startup en la normalidad, o una compañía digital en la normalidad, pues, digamos, como que se la imagina súper rápida y demás, pero cuando se la imagina dentro de una estructura como la de la bolsa de valores, pues, seguramente eso tiene un montón de retos para innovar, para ir rápido, para convencer, de pronto, en la estructura jerárquica de la organización, ¿cómo ha sido ese proceso? ¿Cuáles son como los aprendizajes más relevantes que han tenido ahí? Yo creo que es, sobre cualquier cosa, es un proceso de aprendizaje constante. La bolsa, si bien ha querido empezar a hacer cosas muy distintas, y que no necesariamente atacan el core de su negocio como es Ascenso, porque, pues, están los mercados, que es el core del negocio de la bolsa, y esto no es el mercado tradicional que atendía el mercado financiero y demás, ha sido un aprendizaje constante, y yo creo que eso es característica número uno, y que siempre supimos que teníamos que tener, es estar dispuestos a, uno, aprender de manera constante, y dos, ser tolerantes con el error, ¿sí? Y esa es una de las barreras importantes que hemos derrumbado al interior de la organización, y es que cometer errores no está mal, sino está mal no fomentar el aprendizaje rápido del equipo, ¿sí? Que nos convertamos y entendamos rápido que fue lo que pasó, aprendigamos del error, y volvamos a iterar en el ciclo, ¿sí? Pues creo que ha sido una de las cosas más bonitas que hemos podido aprender, y que hoy en día dentro de la organización, en la estructuración de nuevos productos, y cosas completamente diferentes que estamos haciendo, hemos fomentado ese aprendizaje constante. Dos, creo que son las cosas grandes que también ha traído Ascenso al momento de casi que traer una mini estructura de startup a una organización que tiene 90 años en el mercado, es eso de permitir la libertad que las personas sean, uno, muy autodirigidas, ¿sí? Aquí, desde la persona que, desde los analistas, aquí todos tomamos decisiones y cada uno nos empoderamos de nuestra parte, y contribuimos al desarrollo del equipo, ¿sí? Tratamos de eliminar un poco lo que tú dices, esas estructuras muy jerárquicas, y todo el equipo sabe cuál es el rol que tiene, y decide, y toma acción en lo que tiene que hacer, y creo que ha sido muy importante, y todos somos conscientes del impacto que tenemos de nuestro trabajo en el trabajo de los demás. Ese aprendizaje constante, y esos ciclos cortos de aprendizaje, creo que ha sido también algo que nos ha llevado mucho a cambiar dentro de la organización, que no son esas ya metas largas que tú tenías de un año, sino estamos empezando a cambiar mucho como organización, e incluso Ascenso trajo esa metodología y la estamos empezando a implementar en los demás productos, y es indicadores de corta medición, ¿sí? Entonces, ahora nos medimos cada tres meses, y estamos como recalibrando eso de manera constante. Creo que ha sido otro de los aprendizajes muy interesantes que ha traído hacia la organización, y como hoy en día estamos empezando también a pensar en esos mínimos productos viables. Antes esperábamos como tener esos sistemas súper robustos, grandes, casi que a prueba de bala, y hoy en día lo que decimos es, tengamos un producto mínimo viable, validémoslo con el mercado, y vamos descambiando de acuerdo con las preferencias del consumidor y de nuestros clientes, que además cada día cambian más rápido. Entonces tenemos es que adaptarnos más rápido. Yo creo que esos son los aprendizajes grandes, y que hoy en día pues ya los estamos extrapolando a otros de los productos de la voluntad. Súper, muy muy interesante. Ahora hablas de mínimo producto viable. Entonces hablemos un poquito del producto. O sea, digamos que yo soy un emprendedor que necesita financiación. ¿Cómo funciona esa plataforma Ascenso? ¿Cómo llego yo como, buenas Ascenso, necesito financiación? Pues mira, nosotros arrancamos literalmente como una startup, y creo que ha sido uno de los procesos más bonitos, y la verdad es que la bolsa nos permitió arrancar así, algo que creo que muy distinto a lo que habían hecho antes, pero creo que fue algo muy muy interesante. Nosotros arrancamos con un mínimo producto viable, hace exactamente un año larguito, salimos el 20 de noviembre del 2019, y arrancamos con un producto que era principalmente orientado a los inversionistas, sin decir que obviamente estábamos atendiendo a las empresas. Orientado a los inversionistas se quería decir que todo el proceso era digital, 100% para la inversionista a través de la plataforma. Y para las empresas era un proceso muy acompañado y muy guiado a través de nuestro equipo comercial, porque además entendimos que no podíamos, digamos, que lanzar 100% el producto totalmente gestionado para las empresas en la plataforma. Porque lo primero que entendimos es que debíamos explicar de qué se trataba el cuento del crowdfunding, ¿sí? Y no era algo que tú solucionabas con una cápsula, o con un curso, o algo así, porque los empresarios como tú, que vienen y me acerca de, venga, yo voy a adquirir en este momento ascenso solamente a través de deuda. Es decir, nosotros, múltiples inversionistas reúnen su capital, se lo prestan a la compañía, y en las condiciones pactadas, la compañía empieza a devolver capital de interés a los inversionistas, y nosotros nos encargamos de recibirlo y distribuirlo a las inversiones. Cuando nosotros arrancamos con las primeras seis empresas, que de verdad fueron unos visionarios, los visionarios de los visionarios, porque decidieron apostarse con nosotros en un nuevo esquema de financiación, y la verdad nos creyeron casi que sobre una idea, porque ellos vieron la plataforma el día del lanzamiento, digamos que nos dimos cuenta que eran muchas preguntas las que abordamos, ¿sí? Porque yo ya no tengo que endeudarme con una entidad financiera, y la deuda no es con la bolsa, sino la deuda es con todos aquellos que apostaron en mi proyecto. Entonces, ¿cómo se maneja eso? ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son las responsabilidades que adquiero? ¿Cuáles son los derechos de los inversionistas sobre mi compañía, sobre la información? O sea, habían muchas, muchas preguntas que nos dimos cuenta que no las podíamos responder solamente poniendo la respuesta en nuestra plataforma. Entonces, decidimos tener un proceso este primer año muy guiado a través de nuestro equipo comercial, y ya este año, entonces, estamos sacando el proceso 100% gestionado a través de la plataforma, fruto de todas las aprendizajes que hemos tenido este año. Entonces, ¿cómo hoy en día se finanza una empresa a través de Ascenso? Hasta el 28 de noviembre, que estamos tentando sacar nuestro último pedacito del módulo de la PYME, lo que hace es que se aproxima nuestro equipo comercial, y nosotros, ahí en la página, pues dice, quiero financiarme a través de Ascenso, esos datos llegan a nuestro equipo comercial, nosotros nos acabamos de contactar, y explicarles desde lo conceptual de qué se trata todo este cuento del crowdfunding, cómo, cómo es financiarse a través de Ascenso, cuáles son los deberes, responsabilidades, derechos, todo lo que adquiera a través de la plataforma, y si, pues, nos interesa este modelo de negocio, pues seguimos con todo el proceso para financiarse, que incluye, pues, un proceso de evaluación de empresas, y este proceso de evaluación de empresas, nosotros, que es lo que decimos, no, no es un proceso de riesgo, sino un proceso de conocer a la compañía, porque nosotros, pues, también tenemos la responsabilidad de cara a nuestros inversionistas, de poder suministrar la información suficiente, y de entender cuál es el proyecto que se está financiando a través de nuestra plataforma. Entonces, es un proceso de evaluación, una vez, pues, ha sido aceptado el proyecto, se publica en la plataforma, como lo vemos hoy en día en ascenso.com. Para los inversionistas, como te comentaba al principio, pues, es un proceso 100% guiado a través de la plataforma, en donde, pues, yo surto un proceso de vinculación, que casi siempre en estos productos que son financieros, y aquí es importante tener en cuenta, el crowdfunding en Colombia financiero es una actividad del mercado de valores, y por tanto, vigilada por la superintendencia financiera. Entonces, todas las entidades que queramos, digamos, que ejercer esta actividad, debemos, pues, acatar todos los lineamientos y procedimientos que nos, pues, imparte la normativa y la superintendencia para, pues, digamos que canalizar los ahorros de público hacia las empresas. Entonces, en ese sentido, pues, los inversionistas tienen que sustituir el proceso a través de la plataforma. Qué chévere, qué chévere, muy interesante, y además clarísimo, y muy importante eso que dices, porque hay diferentes tipos de crowdfunding, y uno puede encontrar diferentes plataformas, pero cuando uno habla de crowdfunding financiero, pues, clave que tanto el inversionista como el empresario, pues, sepa que tiene que estar regulado por la, por la superfinanciera, y que, pues, su plata y su operación, pues, va a estar segura, y demás, ¿no? Exactamente, así es. Bueno, muy bien. Entonces, tú nos decías que lanzaron hace más o menos un año, ya estamos iniciando un nuevo año, que va a ser 2021, ¿cómo fue ese 2020? ¿Qué lograron? Uno vio algunas campañas muy interesantes de algunas marcas, bien, bien interesantes. Entonces, ¿qué lograron en ascenso en este año? Aprender. Un montón. Yo creo que nos, yo creo que como todo el mundo, pero nos pasó de todo, porque realmente, pues, imagínate, nosotros lanzamos el 20 de noviembre, el 21 del año pasado, entramos en paro, un paro que además se demoró un montón, y después que se acabó el paro, entonces arrancaron las fiestas de diciembre, y pues, casi siempre aquí en Colombia arrancamos a trabajar en forma otra vez el 16 de enero. Entonces, arrancamos a trabajar nuevamente con todas las pilas, pues, el 16 de enero, y pues, en marzo entramos en confinamiento. Entonces, creo que ha sido un año de muchos, muchos aprendizajes, porque realmente nadie se esperaba todo lo que nos pasó este año. Y para ser un primer año de operación fue un año muy atípico. No nos esperábamos todos los retos que tuvimos, porque además entramos completamente en virtualidad. Ascenso es un producto que se pudo manejar desde el principio 100% virtual, porque es una plataforma totalmente nube. Entonces, pues, digamos que en ese sentido nos ajustamos muy, muy rápido, y el equipo, pues, el equipo rápidamente se ajustó a la operación desde casa. Pero sí lo que nos pasó es claramente el contacto con las compañías, y eso que hacíamos muy acompañado, íbamos y los visitábamos, descontábamos, como del cuento, toda la cosa, pues nos tocó hacerlo 100% virtual. Entonces, primero, pues, nos tocó aprender cómo hacer esto y explicarlo desde la distancia. Pero no nos esperábamos, de verdad, los muy buenos resultados que hemos tenido este año. En este momento ya tenemos 40 compañías que hemos publicado en la plataforma, tenemos 37 ya financiadas, que es, la verdad, un resultado muy, muy positivo. Estamos muy cercanos ya a cruzar la barrera de los 8 mil millones de pesos movilizados, más de 2 mil inversionistas. Entonces, cuando creímos que de verdad, y lo digo de la manera más abierta, cuando empezamos en marzo todo esto del COVID, dijimos esto se va a contraer, las empresas no se pueden endeudar, digamos que los inversionistas, pues, no va a haber recursos para irrigar hacia las pymes, que por supuesto, pues, son las primeras que uno dice, son las primeras en tambalear, y lo que nos dimos cuenta es totalmente lo contrario. Primero, las empresas están totalmente abiertas, necesitan los recursos, no solamente para sobrevivir, que creo que es uno de los mensajes más bonitos, sino para seguir creciendo. Las empresas no se contentaron con sobrevivir. Todas, a pesar de las dificultades y el año tan difícil que tuvimos, todas siguieron pensando en cómo sigo creciendo, cómo me transformo, y eso creo que es uno de los procesos más bonitos que hemos visto en todas las compañías. Y para nosotros, realmente, en ascenso, los protagonistas son ellas. Entonces, creo que nos maravillamos todas las veces de ver cómo las compañías muy rápido entendieron qué tenían que hacer, y se convirtieron muy rápido. Entonces, los recursos, pues, por supuesto, se siguieron necesitando, y sí había una comunidad enorme de inversionistas que siguió creciendo. No solamente tenían la demanda de los recursos, sino la oferta seguía existiendo, porque cuando empiezas a ver, pues, las cosas de desempleo, la gente, pues, las compañías cerrando, uno dice, ¿será que sí va a haber los recursos hacia las compañías? Y los hubo. Hemos tenido en ascenso campañas que han cerrado en menos de una hora, 400 millones de pesos recaudados en 77 minutos, en el caso de AVI, muy, muy positivo. Entonces, recursos hay, ¿sí? Lo importante es que uno logre canalizarlos desde donde están, hacia, pues, las empresas que, pues, efectivamente tienen proyectos muy, muy interesantes para seguir creciendo. Eso está buenísimo, y, pues, felicitaciones, porque realmente 2020 no era un año fácil, pero seguramente este tipo de soluciones, pues, también ayudaron a que, como tú dices, esas empresas no pararan y siguieran con ese poco como hambre de crecer, que podría ser bien afectada con este año tan loco. Bueno, súper. Una gran historia, dado ascenso, unas grandes cosas y seguramente, pues, todo lo que viene también enorme. Déjame preguntarte, pues, digamos, aprovechando que aceptaste nuestra invitación, ¿cómo ves el ecosistema fintech en Colombia, un poquito en Latinoamérica, y cómo ves el crowdfunding ahí adentro? Porque también un poco, así como hablábamos, 2020, un año loco, pero también ha impulsado la digitalización en un sector, como que venía ahí creciendo, creciendo, pero como que la gente no le creía mucho a los pagos en línea, no le creía mucho a los mecanismos de financiación digitales. ¿Cómo ves el ecosistema y cómo ves el crowdfunding dentro de ese ecosistema? Pues, mira, con mucho positivismo. Realmente, yo creo que esta coyuntura nos obligó a muchos a cambiar muchos hábitos. Quien no había querido bancarizarse, le tocó. Y quien no había querido utilizar un medio digital para poder pagar, le tocó. Entonces, yo creo que eso abre la puerta, no solamente, pues, a las soluciones tradicionales y que también, pues, muchos de los proyectos que tenían instituciones financieras grandes de transformación digital y demás, les tocó acelerarlo, sino también a todas las clientes que hoy en día, pues, están proveyendo de soluciones de inclusión financiera, medios de pago, pagos de bajos montos. O sea, todo esto, yo creo que es una oportunidad enorme para seguir propiciando todo el, yo creo que es más que un cambio de hábitos, un cambio de cultura. Y es de cómo cada vez reducimos más el uso del efectivo, de cómo hacemos de las transacciones digitales, pues, de uso general para toda la población. Y yo creo que es una oportunidad enorme para que las compañías que prestamos servicios financieros basados en tecnología, pues, podamos seguir creciendo. En el crowdfunding en Colombia, yo creo que hay una enorme oportunidad. Y ya sabemos que somos los primeros, pero no vamos a seguir, no vamos a ser los únicos. Y la verdad para nosotros es muy, muy emocionante, pues, que este ecosistema se siga poblando y sigamos entre muchos, pues, propiciando que al final los proyectos en Colombia se sigan financiando. Yo creo que es como el propósito general de todo. Porque cuando se tiene la oportunidad, y te lo digo que cuando tuve cuatro años en Impulsa de Uno, vive Colombia, viaja por ella y ver las necesidades de financiación. Y los muy buenos empresarios y excelentes ideas que hay en Colombia, de verdad, le da a uno mucha tristeza que a veces los recursos nos llegan. Entonces, cómo entre todos podemos articularnos y trabajar, y no solamente las fintechs, sino cómo podemos articularnos con el gobierno, las entidades públicas, privadas, los multilaterales y demás, para propiciar que al final podamos generar una red que permita que los recursos lleguen a tiempo a las empresas. Creo que es lo más importante. Y cómo cada vez nos volvemos más ágiles en ese sentido y más centrados en la necesidad de las empresas. Entendamos que también tenemos que estar cambiando de manera constante, porque nuestra propuesta de valor tampoco puede ser totalmente estática, sino cómo vamos entendiendo que el consumidor todo el tiempo va cambiando. Y creo que esa es una de las características chéveres que tienen las fintechs, esa lectura permanente del consumidor y cómo va transformando el negocio muy rápido para podernos adaptar. Entonces, creo que es una oportunidad norte. Súper, qué chévere. Hace un ratico, unos minutos, nos decías que estaban desde ascenso enfocados en las pymes, ¿cierto? Como uno de los nichos más grandes del país. Pero enfocarse en las pymes también tiene unos retos, ¿no? Porque pues hay en algunos casos informalidad, de pronto unas cifras no tan bien estructuradas para enfrentarse a este tipo de procesos. ¿Por qué enfocarse en las pymes y cómo, digamos, hacer que de verdad puedan llegar? Pues mira, nosotros en este momento hablamos de pequeñas y medianas empresas, entiendo como la segmentación tradicional que se hace, pero nosotros arrancamos con empresas más pequeñas y medianas que micro. Digamos que eso es como nuestro nicho en este momento, porque nuestro nivel mínimo de ventas en ascenso son 900 millones de pesos anuales, lo que permite que ya la compañía tenga pues una cartera de clientes importantes, una cartera de proveedores, un mercado identificado que ya están atacando con un potencial hacia donde van. Y creo que uno de los diferenciales chéverees que tiene ascenso es que nosotros no nos limitamos únicamente a las cifras, ¿sí? Porque entendemos precisamente eso que tú mencionas. Hay informalidad, la información no siempre pues es la mejor. Y adicionalmente, el país todavía no ha logrado como consolidar esa información sectorial de las pymes que nos permitiera como en otros países más avanzados, digamos que tener una lectura del sector que nos permita entender a esta compañía como se está comportando versus el sector donde se mueve. Entonces, creo que tenemos muchos retos para poder avanzar y cómo logramos consolidar esa información. Pero lo más importante es que lo que tiene ascenso es que no solamente nos centramos en eso, sino tratamos de entender, como te comentaba, el proyecto y la compañía como un todo. Entonces, sí, hacemos un estudio pues de cifras y las ventas, el flujo de caja y cómo la nueva deuda pues va a tener en cuenta esto dentro del flujo de caja normal, porque pues uno tiene que tratar de resolver, digamos que las preguntas normales de un inversionista que tendría es qué necesitas, para qué lo necesitas y cómo lo vas a pagar. Pues normal. Pero adicionalmente a entender, yo creo que cuatro componentes importantes de la compañía. El primero, quiénes son las personas que están detrás. Y esto, todos los estudios y creo que todos los que hemos visto emprendimiento durante varios años entendemos que lo más importante es el equipo de trabajo. ¿Y quiénes son las personas que están detrás de esto? ¿Cuál es la experiencia que tienen? ¿Cuánto tiempo llevan trabajando juntos? ¿El equipo que está conformado? O sea, digamos que las personas. Dos, el producto. ¿Sí? Y el producto entendido si tiene un diferencial, cómo se comporta versus la competencia. Digamos que el producto como tal. Tres, el mercado. ¿Cuál es el mercado que están atacando? ¿Hacia dónde van? ¿Cuáles son las proyecciones de la compañía? Y la cuarta, creo que es muy importante, la red, la red que ha ido construyendo alrededor de la empresa. Es decir, si están en un proceso de celebración, si han participado en un proceso de fortalecimiento empresarial. Todo esto es lo que nosotros entendemos como la evaluación de las empresas. Y que nos permite hoy en día no solamente centrarnos en ese, digamos, puro de los números, sino tratar de entender a la empresa como un todo y que nos permite, digamos, que de alguna manera solventar esa informalidad que mencionaba. Sin embargo, el crowdfunding hoy en día tiene un espectro, digamos, enorme de crecimiento y que permite que ahora nuevas compañías puedan venir a participar de las plataformas. Y es que recientemente, en septiembre, se hizo una modificación al decreto que habilita la actividad de financiación colaborativa en Colombia y que subió hasta 58 mil salarios mínimos mensuales, legales, vigentes, la financiación de una compañía en una plataforma de crowdfunding. Estamos hablando de cerca de 51 mil millones de pesos. Entonces, cuando ya una empresa se puede endeudar en 51 mil millones de pesos, pues ya estamos hablando de un mercado enorme porque ya pues son empresas de ventas de ventas 300, 400, 500 mil millones de pesos, que ya no son ni pequeños ni medianos, ya son grandes empresas. Entonces, yo creo que como estructura es casi que un mercado de valores pequeñito, sin intermediarios y donde hoy en día pues vamos a abrir el espectro para que hablemos de emprendimiento y podemos hablar incluso que si en algún momento lo queremos hacer, podamos ir a esta idea de negocio y podamos hablar ya de grandes proyectos con estructuras seguramente distintas en su financiación. Súper, súper chévere. Uno, normalmente, como que la gente asocia el crowdfunding, pues seguramente por ser digital, por hablar de ser una plataforma y demás, con productos de tecnología, ¿no? Como productos de tecnología o productos de diseño en algunas ocasiones. Evidentemente, ese es un mito que pues hay que derrumbar porque básicamente hemos visto campañas de distintos tipos de productos. ¿De qué tipos de productos han tenido? Si han tenido servicios, por ejemplo, ¿cómo se ha comportado ahí un poquito el mercado? Sí, tradicionalmente las compañías que tienen a financiarse en este tipo de plataformas son compañías muy basadas en tecnología, ¿sí? Y pues la verdad es el grueso de nuestras empresas, las empresas basadas en tecnología que adicionalmente, pues mucho de lo que hemos hablado con este tipo de empresarios son empresas que tienden a tener algunas dificultades para financiarse en el sector financiero tradicional, por lo que son empresas basadas, digamos que sus activos no son necesariamente una bodega, un lote, ¿sí? Y que les cuesta, digamos que conseguir financiación con productos basados en conocimiento, ¿sí? Entonces, sí, es el grueso de nuestras compañías, cerca de más o menos el 30, del 30 al 40 por ciento de las empresas que hoy tenemos, son basadas en tecnología, pero hemos tenido empresas de todo tipo, hemos tenido agroindustria, servicios, hemos tenido salud, bueno, basada en tecnología, servicios de salud, hemos tenido compañía de entretenimiento, recientemente financiamos una empresa que, que, que Supercarts, entonces, digamos que hemos tenido un poco de todo, digamos que lo más importante y que nosotros siempre le hablamos a los empresarios es, el apetito del inversionista está en entender cuál es la situación financiera y, y digamos, en, en general, la situación de la compañía y hasta dónde la vas a llevar con ese proyecto que vas a financiar, independiente del sector, porque si te das cuenta, desde agroindustria, esa tecnología, pues hay un mundo enorme en la mitad y las dos pudieron cerrar exitosamente su campaña en ascenso. Entonces, digamos que, 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 que es lo más importante es que uno esté en la capacidad, el empresario, de vender este proyecto, de convencer a sus inversionistas. Yo creo que es lo, es lo más, lo más importante. Súper, muy bien. Pues, Lina, ha venido siendo una conversación maravillosa y estoy feliz, pues, aprendiendo además un montón de crowdfunding. Vamos a ir cerrando, ya estamos llegando al final, pero, pues, no te quiero dejar ir sin hacerte un par de preguntas más. Y es como para que la gente le quede súper claro, ¿cuáles son los beneficios para los inversionistas? De pronto alguien dice, oiga, yo tengo un capital, pues, ¿cuál, cómo me beneficio yo? De entrar en un esquema de este tipo de financiación colaborativo. Y cómo se beneficia la empresa, pues, evidentemente, además de poder levantar capital, ¿cómo se beneficia un poco la empresa con estos esquemas? Listo. Entonces, para los inversionistas, yo creo que lo más importante es, uno, en Ascenso no hay costos por invertir a través de Ascenso. Digamos que lo más importante es, los únicos costos que se asumen son los asociados a impuestos. Y es la retención del 7% sobre los rendimientos financieros. Dos, digamos que nosotros hay un valor que viene aplicado aquí a los dos, pero lo voy a hablar de cara a los inversionistas, y es el empoderamiento. Aquí yo tengo la oportunidad de, con mis recursos, poder seleccionar cómo armo un portafolio de diferentes sectores, diferentes tamaños de compañías. Digamos que, dependiendo de cuál sea mi apetito de inversión, si me gustan más las empresas basadas en tecnología, o quiero un portafolio 100% diversificado, soy yo el que puedo escoger. Y eso es escoger, no solamente en términos de portafolio, sino cuál es el horizonte en el cual, pues, yo quiero tener este ahorro. Entonces, hemos tenido campañas de 12 meses, hemos tenido campañas de 36 meses, en este momento tenemos una abierta hasta 60 meses. Entonces, ¿cuál es el, digamos que, ese horizonte al cual yo quiero llevar este ahorro que voy a tener en Ascenso? Entonces, yo creo que ese, como ese empoderamiento de poder ser yo el que selecciono y administro ese portafolio, creo que es lo más interesante. Y, pues, una de las cosas grandes que nos motiva, y que hemos visto que motiva a los inversionistas a llegar a Ascenso, es la rentabilidad. Digamos que, en Colombia, pues, estamos atravesando una coyuntura de tasas particularmente bajas, en otros productos de ahorro, y, pues, Ascenso hoy en día, su tasa promedio está en el 10.25% de rentabilidad de efectivo anual, que, pues, digamos que comparando con otros productos de ahorro, es una rentabilidad bastante interesante para el inversionista. Entonces, pues, digamos que ver crecer nuestros ahorros en ese sentido, pues, creo que es bastante interesante. Para las empresas, entonces, el valor importante, nuevamente, el empoderamiento. En Ascenso, para las empresas, yo puedo escoger cosas que normalmente nos manifestaron que les dolían mucho, y es, yo puedo escoger la tasa a la cual me voy a financiar, y creo que es súper, súper interesante, porque normalmente en otros productos tradicionales, pues, la tasa es algo que es dado. Aquí yo soy el que es elijo cuál es la tasa que voy a ofertar a mis inversionistas. Y eso tiene que llevar a un producto, a una, casi que, digamos que análisis muy juicioso de cuánto, cuánto, pues, teniendo en cuenta las cifras de la compañía puedo ofrecer a mis inversionistas, pero sobre todo que también sea interesante para que despierte ese apetito de la comunidad de los inversionistas. Digamos que eso por una parte. Dos, no solamente en la tasa, sino en las condiciones. Entonces, cuánto tiempo quiero financiar el, digamos que el proyecto en términos de plazo en general, y cómo lo quiero amortizar, que también nos le permite mucho a la compañía esa flexibilidad, dependiendo del proyecto que tenga, pues, ajustar esos pagos al flujo de caja, y no tener que hacerlo cada mes, y que no muchas veces, pues, se ajusta, como viene entrando el dinero del nuevo proyecto, a tener que estar pagando, pues, digamos que mensualmente. Entonces, esa flexibilidad de poderlo ajustar. Nosotros, tras que arrancamos todo este tema del confinamiento, rápidamente entendimos que tenemos que flexibilizar esto, y hoy las compañías de nación se pueden financiar mensual, trimestral, semestral, anual, y pago de capital, incluso bullet. Entonces, con eso nosotros podemos ofrecer, digamos, un rango suficientemente amplio a las empresas para que puedan ajustar sus proyectos y los pagos que van a ofertar a los inversionistas. Buenísimo. Una gran oferta de valor realmente para ambas puntas, ¿no? Que además es necesario para poder mantener el balance en un modelo de estos de crowdfunding. Sí, y se me olvidó mencionarte una cosita pequeñita. Todas las campañas en ascenso tienen una garantía del Fondo Nacional de Garantía. Entonces, digamos que eso compensa ambas partes, porque para las empresas sí es un costo, digamos que un poquitico superior, pero ayuda a despertar ese apetito de los inversionistas, porque yo ofrezco una rentabilidad diferencial versus otro producto de ahorro, más tengo una garantía con cobertura hasta el 70%. Entonces, entre una mejor rentabilidad y una garantía, pues es un producto bastante interesante para ahorrar. Total, total. Bueno, Lina, pues estamos llegando al final, pero te voy a hacer las últimas dos preguntas. Y es, ¿un consejo para esos emprendedores o empresarios que están buscando financiación y quisieran hacer su primera campaña, por ejemplo, en ascenso? Que se arriesguen. Digamos que no limiten ese apetito a seguir creciendo. Digamos que nosotros, siempre que hablamos con las empresas, les decimos que la característica número uno no es número de ventas, no es que no, no. Un apetito y ganas de crecer. Eso es lo más importante porque eso es lo que uno refleja en su campaña. Entonces, que no se limiten. La coyuntura no ha sido particularmente fácil, pero nos estamos dando cuenta que las empresas, aún pese a las circunstancias, pueden seguir creciendo. Entonces, que no se limiten y que de verdad nos permitan acompañarlos en esa senda de crecimiento. Súper. ¿Y un libro que nos recomiendes? Bold. Lo leí recientemente y me encantó. Realmente para todos aquellos que estén emprendiendo, que tengamos un intraemprendimiento. Creo que es una invitación a arriesgarnos, a pensar distinto y a tomar buenos referentes de cómo podemos seguir creciendo en distintas circunstancias. Súper. Muchas gracias, Lina. Y bueno, pues nuevamente te agradezco haber aceptado nuestra invitación. Fue una gran conversación. Creo que va a generar muchísimo valor en el ecosistema. Felicitaciones por lo que están haciendo. Pues, a continuar trabajando por ese ecosistema fintech y de emprendimiento del país. Muchas gracias. Súper. Y muchas gracias a todos por haber estado en este episodio de Estrategia Talks. Les recuerdo que nos pueden seguir en cualquiera de las plataformas de podcast, en iVoox, en Spotify, en Apple, en Google Podcast. Y también estamos en YouTube con el numeral Estrategia Talks. Así que muchas gracias. Chao. Gracias. Gracias.